Se venía charlando y la semana pasada se aprobó la propuesta que es llevar la beca de ayuda económica de 2.800 pesos a 3.700, o sea 900 pesos de incremento, y la beca de discapacidad de 4.800 a 6.600. Esto, bueno, representa alrededor de un 35% y tenemos, bueno, el total de estudiantes que lo van a percibir son 758. Becario, si no me falla la memoria, esto sería, si dan los plazos y sale todo bien, a partir de noviembre. Y esto respetaría el presupuesto que se asignó a principio de año. Sí, sí, es con el presupuesto original que teníamos de 29 millones de pesos. Como digo, siempre se van recibiendo bajas y con eso se hace un fondo, que tal cual lo que pasó, bueno, lo que discutimos el año pasado, en noviembre se dio el incremento y bueno, este año también se acaba de aprobar y también los chicos los cobrarían a partir de noviembre. O sea que son, este incremento representa 2.750.000 pesos. ¿Cómo han administrado este presupuesto teniendo en cuenta las condiciones económicas y políticas del país que ha sido difícil para las universidades? Bueno, la discusión siempre es si este mismo, estos 2.750.000, distribuirlos en nuevas becas o, bueno, otro planteo es directamente dar todo el aumento. Bueno, lo que se trató de dar fue en el último mes, que eso no lo comenté acá, pero bueno, en el último mes se aprobaron alrededor de 40 nuevas becas. Entonces, por un lado se dieron 40 becas y por otro lado se este incremento, porque pensamos que la situación, lo estamos viviendo todos, no está fácil, y bueno, los estudiantes lo están sufriendo bastante y bueno, aquellos que son de, por ahí, de localidades más lejanas y no tienen otro apoyo, bueno, es algo que lo utilizan para vivir. Entonces preferimos dar no tantas becas nuevas y sí un incremento que les sea significativo. Pero la Universidad de Río Cuarto, en comparación a otras universidades, otorga un porcentaje mayor de becas con respecto al presupuesto, ¿esto se va a mantener también? Sí, sí, recordemos que hay pocas universidades que dan becas con presupuesto propio, eso ya es una rareza, digamos. Hoy en día no tengo no sé cuántas, pero somos una minoría muy chica y que dé el 2% no existe, así que siempre decimos lo mismo, dentro del marco de restricción y bueno, cómo tenemos que pelear los presupuestos y ajustar todo, tratamos de respetarlos, se respete el 2% y bueno, y hoy llegamos a esta propuesta que por suerte salió, también agradecerle a todos los consejeros que se trató sobre tabla para que los chicos los puedan percibir en noviembre, en días nomás. Así que bueno, sí, esa es la situación que tenemos y nos pone, por un lado nos pone contentos que podamos seguir pagando estas becas en la situación en que está la universidad y el país, que es algo que nadie puede desconocer, digamos.